¿Cómo están? Bienvenidos, tenemos una joyita que nos acaba de llegar a las manos porque sí, justamente si ustedes no lo saben Funko es una compañía que hace diferentes figuras de colección y tiene diferentes colecciones y han estado sacando a raíz justamente de la Comic Con lanzaron así unas cosas como de VHS obviamente lo que ya tenían de las latas de soda también sacaron unas botellas de soda, etc. y dentro de su línea más popular y más efectiva y más exitosa está Funko Pop ahí también han sacado una cantidad de versiones bastante chidas entre ellas esta que tiene que ver no nada más con la figura sino con todo un escenario y si lo pueden ver pásame un funquito para que vean las dimensiones si lo pueden ver aquí comparado con un Funko normal pues está bastante curioso porque miren nada más o sea, el Funko normal es este y traía una caja así normal mientras que el otro tamaño tendría que tener digamos que la caja más grande aquí está la caja, ¿no? una caja normal para meter una figura como esta como la de Thor mientras que la de Kork tendría que ser una caja mucho más grande entonces esto justamente es como un híbrido donde pueden poner figuras de todo tipo le han llamado Deluxe Moment un momento de lujo y este Deluxe Moment tiene que ver con la película de Avengers Endgame cuando después de haber visto como se echó a la mitad del universo en un chasquido el buen Thanos pues resulta que Thor se queda así bien ardido va y lo mata con la ayuda de sus compadres Avengers pero después de eso aunque se los cabecha se queda con esa espinita de que pudo haberlo evitado y se va a la depresión con sus roomies específicamente con Korg y con Miek así es Thor, Korg y Miek ahora son roomies y se la pasan comiendo pizza y jugando videojuegos y peleándose con escuincles online de una forma bastante cagada entonces fue cuando vimos al buen Thor en Endgame cuando lo van a reclutar de nueva cuenta ya gordo y ya tirado a la mierda justamente ese momento se inmortalizó a través de esta figura a través de Deluxe Pop Moment de Avengers Endgame y se ha titulado a este momento como Thor's House o sea la casa de Thor en la parte de arriba aparece el nombre de la línea de Funko Pop que hicieron y en la parte de atrás está el diseño gráfico el momento en el que están echando pizza y jugando videojuego quieren beber algo que se les antoja tenemos cerveza tequila tenemos de todo amigo ¿estás bien? es prácticamente lo mismo que vamos a ver en la figura pero aquí como dibujado en diseño y es parte de estos Funko Thierres o sea los cines Funko por así llamarlo y dice coleccionanlos todos han justamente sacado estos escenarios que también sacaron muchísimos de bandas de rock de ACDC de U2 de Kiss etcétera pero en esta parte de los momentos de cine también está bastante interesante y hay unos bien chidos vamos a pasar a la parte del unboxing sacarlo porque está padre ustedes como ven así de bote pronto es de esas que lucen más adentro de la caja o fuera de la caja adentro porque seguramente el fondo era más cartón no fíjate buen punto uno pensaría porque ha pasado en otros Funkos que el fondo solamente es un cartón es una lámina es una fotografía pero miren así de bote pronto estoy sacándolo estoy asomándome tiene grosor ya viste se alcanza a ver desde aquí desde esta parte que tiene grosor pero inclusive o sea le estoy quitando la caja de cartón sin embargo tiene un vinil transparente que de entrada podría quedar así no sé si ustedes coincidan conmigo pero podría quedar así y tan lo saben que tiene una protección de plástico extra vamos a ver vamos a abrirlo está bastante curioso porque si les estoy diciendo que es una una línea totalmente nueva que solamente se encuentra en algunas tiendas en online también en algunas partes y sobre todo en la tienda Funko de Estados Unidos la tienda exclusiva miren nada más está bien bonito ¿no? o sea ya sacándolo del cartón con este con este vinil transparente está bastante lucidor porque a veces sucede justamente eso que lo sacas y no queda tan chido por el nivel de detalle pobre que tiene sin embargo creo que hasta ahí voy a tratar de abrirlo se me hace que no es para abrirlo porque de entrada podemos ver en la parte de atrás que está fijado al acrílico con unos tornillos por lo menos el escenario está fijo y bueno aquí lo estamos viendo yo lo estoy moviendo y las figuras no se mueven entonces lo que nos deja ver es que este tipo de figuras están hechas para conservarse así no las puedes manipular o sea en otros en todos los Funkos los tetazos como nosotros los coleccionamos muchas veces en su caja pero tienes la opción de abrirlos tienes la opción de sacarlos manipularlos y si quisieras hasta jugar con ellos aquí creo que esa opción no te la están dando de ninguna forma en la parte de abajo aparece Marvel Studios Avengers Endgame 2019 la traducción sería Vengadores Endgame 2019 de Marvel Studios conmemorando justamente ese momento y si se pueden fijar si ya nos metemos a detalle cada uno de los de estos como tubitos están sellados wey están sellados aquí aparece como una especie de 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 pestañitas pero creo que si le metes así como candela para tratar de abrirlo le vas a terminar dando en la madre le damos en la madre si no solamente le estoy así como calando porque creo que no no se va a poder muchachos ahí está el acrílico si es reflejante como lo pueden ver no es como lente mamón sino este es un acrílico que pues depende de como le pegue la luz o el sol se refleja o no pero hay que decirlo se alcanza a ver todos los detalles esta es la casa de Thor la casa de soltero la casa que tiene el nuevo Asgard que es una zona que les designaron a los Asgardianos dentro del planeta Tierra y esta es su casa ahí aparece el buen Thor si te metes ahí a detalle con sus lonjas de más pues bueno tiene es un dios este cabrón es un dios que pues así como le mete sabroso a la cerveza y a la pizza pues su organismo su metabolismo es también suficientemente rápido y este extraordinario para después de ponerse a hacer ejercicio y después y a la postre regresada a su condición física chingona Korg mientras tanto está con su traje este más veraniego más de vacación ya no está compitiendo en esas madrizas allí en el coliseo entonces está pues con sus sandalias con su camiseta acá medio jaguañanesca que no le queda por cierto porque se le ha roto de los hombros porque está muy mamado porque es un hombre piedra y el otro personaje que se llama Miek pues que es como una larva está echando su pizza está tragando es una larva ahí como con un grado de inteligencia más pero pues siempre así como una media mascota ¿no? que se lo tienen por ahí y el resto del escenario como se los dije no es nada más una fotografía sino todo tiene relieve cada una de las paredes o de las repisas como que está media salida las botellas solamente son dibujadas los sartenes solamente son dibujados diseñados igual que la chimenea el fuego solamente es una estampa los amarres porque sabemos que viven en la costa entonces pues son también se dedican muchísimo a la pesca entonces está ahí como el ancla el anzuelo las cuerdas etcétera etcétera la pizza si está en tercera dimensión igual que las latas de refresco y el silloncito donde están ahí echando flojera pues eso es prácticamente este podría ser el peor unboxing de la historia porque no se puede sacar de su caja entonces tendrías que destrozarlo para realmente hacer un unboxing de a de veras no se puede ¿no? me resigno si no se puede wey no se puede mira aquí está una media apertura estoy estoy muy muy necio solamente estoy explorando posibilidades no voy a necear tanto poquito nada más es que no wey o sea ni siquiera así eh porque está tan bien pegado tan bien ensamblado que si jalas vas a terminar rompiendo la esquina porque o sea este poste está está metido directamente a esta parte a este tubo no se le mete el polvo no se ensucia no o sea no se puede no se puede así es a ver ya vimos esto está sumamente hermético entonces está hecho para que luzca así sin embargo si tú tuvieras un desarmador delgado aquí aparecen cada uno de estos hoyos que lo metes y pudieras tú desatornillar pero tienes que desatornillar todo wey no 2, 4, 8 12, 13, 14 15 y las pestañas de acá o sea está asegurado por todas partes tú decides si eres suficientemente ocioso para meterte a desarmar esto o no ya recibimos el mensaje Funko no quieres que lo abramos gracias una marca competencia de figuras digamos que de superhéroes y de otras tantas cosas tiene en su eslogan las cajas están hechas para abrir mientras ellos promueven todo esto justamente Funko pues parece ser que esa es la tendencia justamente que a medida que pasa el tiempo te quitan la posibilidad de tú este decidir si haces esto o no ellos dicen sabes que la gente no le gusta abrir nuestros Funkos ayudémosle a que no se puedan abrir nuestros Funkos y así es como nos lo muestran luce mucho está bien chido está bien bonito pero me cuesta trabajo que no nos den el libro albedrío o sea los Funkos pues como se los dije muchos los conservamos en cajas pero porque nosotros lo decidimos y si nosotros lo decidimos lo abrimos y ya aquí te chingaste como la ven ustedes que opinan les gusta esta línea de Funko o más o menos que les gusta o que no les gusta se vale opinar absolutamente de todo acá abajito en la cajita de comentarios mientras tanto vámonos que aquí espantan yo soy Alex Montiel pasa la chido suscríbanse síganme en las redes sociales y nos vemos en el siguiente bye y muy y y ¡Gracias!